¿Saben quién es ahora con nosotros? Pues nada menos que la popular Natusha. Sí, Natusha, imitada por Kelly Tito con las gemelitas Karen y Yuli. Vamos todos juntos a bailar ahora el meneíto. ¡Vamos todos juntos a bailar ahora el meneíto! ¡Ali! ¡Ali! No quiero a la barbita ya bailar Vamos a hacer todo el de vosotros. ¡Ali! 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 Un momento, un momento, un momento, un momento de movimiento. ¡A's lógico! Con los santanarios de tu mente amarillas. Tu μέras del momento, tu pensaba inal seal. ¡De una demostración salva de ti te va a tener un momento en línea! ¡Ai! ¡Ai! Nunca en un momento, un proceso TED, un momento, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!